Bienvenidos a una noche más de juego, a una noche más de diversión, a una noche más de los pinbaleros de barrio De este lado ya están los pinbaleros, de este lado está el flaco, el cachis, el budita, Amelia y el chito Para pasarla bien con todos ustedes, así que comiencen a conectarse Es hora de empezar a jugar pinball, nos vamos a ir a la rey de póker esta vez A la de cinco varitos, a la morada, a la saltarina chabacos Así que vamos a comenzar por dos, que comience el juego ahora con Amelia, vámonos Hora de conectarse, venga Vamos a ver ¿Nadie? No, cómo no Te cayó un primer like Un primer like, y no fue mío Y no fue mío Mi amigo Félix de León, primer comentario, nos dice hola, buenas noches mi amigo Félix Gracias por conectarte hermanito Este, este Mi amigo Steve, este, para ti es hola Steve Bienvenido Ah, una fe de por qué Apenas surmé el jueguito de la noche, comienza Amelia Ya llegó mi validad, Pedrito, de este lado Ay, amigo, monstruo Le dije aquí, eh, no te dije a ti ¿Eh? Eh, amigo, chito, besame, nos dice Te va a contagiar a los hermanos, eh Te la pones donde quieras hermano Estabas quedando este, medio, medio griposo Ay, monstruo Ya se conecta mi amigo Ledem, hola, hola, nos dice, bienvenido a Ledem Eh, mi amiga Anita Gómez, hola Chito, buenas noches, hola Anita, besos y abrazos Y saludos, por supuesto Bienvenida a Cagarrón Guapa, que te lo pongas donde quieras Buenas noches, cumbaleros Hoy hace frío, pero ocupo unas caguamas, una porra Ese Félix Primer porra para mi amigo Félix Hija de tu madre Ah, hija de la madre No voy a para letras, la K y la R Unas caguamitas, estaría bueno hermanito acá Hijo de su pinche, va a ver Puro pinche trío Puro trío Puro trío de tres Mi turno, Alvar Eh, Carlitos Centella, saludos desde Apachico, Estado de México Una porra para todos Ahí están, mi Carlitos Bienvenido, buenas noches, saluditos desde Papantla, Veracruz Ay, Papantla, tus hijos vuelan Saludos, mi Diego Y a mí no me quiso dar nada Una P Pensé que a mí iba a recibir bonito Ay, ajá Carlos Centella, que chinga a su madre El Moreno, el Juan, el Perro Garujo El Perro Garujo, mi Chito Félix de León ¿Y quién anda jugando, mi Chito? Está este, el flaco, el cachis, Amelia Y este, y tu servidor hermano aquí Echando bolas, yo soy el que está tirando ahorita Echando bolas Echando bolas Alexander López, buenas noches Coco, buenas noches Buenas noches, hermanito Daniel, vaya, anda una porra Voy saliendo de la percera ¿Qué no vas a decir? Has de venir muy feliz y muy contento, hermano Y con las patitas temblando Hola, muchachos, buenas noches Aquí les digo Me chingas, hermano Esperándolos para verlos Muchas gracias, hermanito Un saludo y un abrazo Gracias por verlos Carlos Centella, que el más pendejo está jugando Es el cachis, déjalo Pero no se me hagan, mirá No le digan a ser el cachis No, porque eso no sirve tan culero ¿Qué le dices? El más pendejo está jugando No, no, acaba de jugar No, 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 no Lo pendejo, Jario Ay, güey Cabrón, flaco, rifate Es el siguiente juego Primer juguito de cada quien Primera ronda Primera, primera ronda Eric El más flaco demuestra lo que valen los premistas Dice El flaco es el único Ay, y el cotorro Ya, pinche el cotorro Ese es mi jugador Ustedes no saben de a quién le va Ese güey ya no sabe si va o viene Panda, díganme, ¿cómo van los Pumas? Orlando Montez Saluditos para Cacahuatán, Chiapas Saludotes y abrazos Ahí está, ahí va Hija de si Ustedes que se iban a regresar hoy, ¿eh? Sí Todo lo del flaco Vamos a ver Tu primer jueguito A ver ¿Cómo lo va a tratar la Rain Pocket ahora? Buenas noches, buenas noches amigos Ya estoy aquí viendo el cotorreo Bienvenido Bienvenido hermanito Bienvenido al cotorreo Axel RLM Hola, saludos Ya ando pendiente Bienvenido Axel ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu día de trabajo hoy? Saludos mi amigo Axel Un abrazo hermanito Gracias por acompañarnos Bienvenido Eric Olivares Saluditos desde Avicenia Correo Mis amigos Bienvenido Eric Fabiancito Todos mis campaneros ¿Cómo vamos con cuántas empezaron? Con lo de siempre 600 créditos Luis Daniel Hoy sí quiero ver Sacar el premio Grande Parceros A ver si se deja hermanito No prometemos nada Pero le vamos a echar Félix de León Arriba las chivas Arriba las chivas Dice hoy no hay chivitas hermano No hay chiveros de este lado Carlos Centella El Flaco Es un pinche gatito Sácalo Chico Me pareció un lindo gatito Y no la ardilla Juro porro para mi carnal Que sabe en pedo Nos dice Dalí del Maya ¿Es en serio? Es jueves hermano Todavía no Este caos Ya mañana ya se permite Pero hoy todavía no Mira Mira Los pobres van a estar a las nueve Flaco Nos dice Elie Hasta las nueve Saludos para mis hijos Josué y Santiago Saludotes Y abrazos De parte de todos los Pimbaleros Maldito Los amigos Josué y Santiago Yo ya llegué Rosa Y estoy disfrutando De un par de frías Nos dice Alejandro Si le hablamos Híjole Ya toda la banda Está empezando desde hoy Y un aquí todo agripado Vale madre Toda la bandita Está empezándole desde hoy Y uno se puede recuperarse De la gripe De la gripe También mi valiador Félix Dereo también Se está echando Unas freas Ya que si se va dejando Le vamos subiendo Un poquito más Uno por la nueve Vas a ganar Porque vengo del futuro Gracias hermanito Julián López Bienvenido Saludos Muchitos A ver si se deja hermano Porque anda me dio Aparte que no quiere Regalar anda Más brincolina Que de costumbre Pero a ver Se deja Por lo menos Que hay un par Ya está mareando un niño ¿La ventana es chiquita? Porque es bonita También Alexis LP Saluditos Mira Carlos Centella Chito Aquí está Tu premio El premio Mayor Saluditos Buenas noches A todos Muchas gracias Rosy Martínez Ubicación Chinga la madre No va a jugar Puto Calle 25 Número 13 Unas esquinas Por séptima vida Colonia Sol De Chedad Nesa Fabiancito Pero está jugando Puebla Versus Tigres Pero un paquetazo Pero un paquetazo Pero no un paquetote No hermano Yo este Yo hasta mañanita Le empiezo Hasta el sabadito Me hice una Porque Estamos bien malos También estamos bien Bien puteados Hermano Para ver si para el sabadito Ya andamos chidos Una porra para el hueso Nos dice Sebastián Ortega Este hueso Chito Mándame un saludo A los huaraches De las seis Gracias Atentamente El churrumáis Bien don el churrumáis Ahí está Para los huaraches Del seis Gracias Churrumáis Oigan a Pueblita Contra Tigres Saludos bandita Mucha suerte Nos dice pasar ambos Bien Entonces el martel Pueblita Nos dice que ya empezó El partido Que va empezando Ahora sí Cambio bandita Sí Ahora sí Vino don Paulino A dejar Un poquito de De cambio Qué onda bandita Ya estoy aquí Mi amigo Arturo González Bienvenido Arturito Gracias por acompañarnos Hermano Me cambiaron el horario Ando en la tarde Apenas voy a salir Nos dice Axel Vientos mi Axel Este cabrón Como siempre Cambiando Rayada la cebra Que se case contigo Mi Axel Vamos 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 Que güey Ahora chico Voy a ir a dar unas clases Neta que sí hermanito Porque híjole Vamos cabrones De este lado Juan Luna Ya llegué Saluditos Bienvenido Juan Luna Saludos Juanito Saludos hermanito Saludos hermanito Gracias por acompañarnos Salica y en vos Pero qué sabrosura Mide Hernández Diude Hernández Saludos primareros Para el abuelo de Mecameca Este abuelo de Mecameca Un saludo y un abrazo hermano Gracias por acompañarnos Y nosotros antes También poníamos música Aquí hermano Pero ya nos regañó Papá Facebook Así ya no gastan hermano Así ya se divierten Aquí viendo Y se les estresan En la pimbal Y ya no gastan Y ya no hacen corajes Marcelino Piña Chito Mándame un saludo Atentamente Es de Chimino Es de Chimino Te parten todos los pimbaleros hermanito Pariancito García Una porra para Paulino Por no llevar el cambio Luego Es que no es culpa de él Estamos en muchos pantalones Y acaban el camino Es que de repente Llega mucha bandita hermano Y de repente no hay nada Y de repente Como orde está ahí Bastante bandita Es perlea Dice Eso es tu Esta Eso es Un vallito Y las caguamas Es viernes Chito Hora Fernando Luna Muy buenas noches Saludos Porra Mira me regalo el El yoki No mames Que rollo suegro Como andamos Te dice Ernesto Hija de perra No mames Regalado y clavado Si No mames Coquen más joker ahí con el as No mames Y me dejó para la real Cabrón No mames Ahí está Hasta ahí llegó el flaco Un póker Antonio Saluditos Vamos Ya Estamos bien Chico Ya mucho mejor Hermanito Ya casi Casi vamos de salida Si no Ahí está Si es remedio Hijo de la chinga Debe que haga Que me preocupe Pero no Para que Me armurear Cabrones Es de marcial Es de marcial Saludos hermanito El sábado El sábado El sábado Tesoro Azteca La vamos a cambiar Ya no vamos a jugar Las bordas cariñosas Hasta que no le den Su chineada Porque no brinca nada Este Pero El sábado jugamos Tesoro Azteca También está muy Muy divertida Les va a gustar Hay otro Otro dos Vamos hasta allá Ahora Para el otro dos José Alexander A mi hijo Le encanta Escuchar Reír a la chinga Tiene la voz Bien graciosa Hermano No es que así No la dejo venir Porque No es ambiente Para ella La dejo No es ambiente Para ella Todavía hermanito Luego la dejo Que venga Conmigo Un ratito Para ¿Dónde está Este Toda esta chiquitilla Ay Mi hija Es pinche Madre Antonio A una Y Joder Ay Ahí cayó Que sabroso Ahora si Aquí Chiquita Chiquita Ya dicen que Todavía no pesa Más que un perro Una de las tres Una de las tres No digas Tu mamá Hija de piche Madre Una muy brincolina Adán Lira Buenas noches Mi primer comentario Una porra Para mi La fruta Bienvenido hermanos Vamos a darle Turno a la media Alejandro Si cerramos Una por seis Nos dice Tu mueres de juego Jesús Álvarez Chito Tienes hijas Nos dice Que es Alberto Chuto Me puso Chuto Ahora de Chuto O Chito Sirva entonces Tres hijas Tengo Si mamás De tiro Dice Braga González Tenta Que si hermano Muchos tiros De chingones Si no quiere Lavarse Por dejar Mira Que sabrosura Un asesino Y un seis Y un monstruo Y un seis Regalado No te vayas A aventar A mi tapicero Que claves El monstruo Otra vez Y ahí vas Dale cincuenta Melo Yo acá Hija de la madres Neta Y no es cantera Un saludo Aquí vamos Lirando Saludos Bienvenido Ay no mames Eso es mal Firuleada Todo perdido Ni una apagada Amelia ¿Cómo no? ¿Cuál es la pagada? Ni una apagada 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 ¿Cuál es la pagada? ¿Cuál es la pagada? ¿Cuál es la pagada? No más La de seis Y el Elante Te regaló Flaco Compórtate Ahí va Ay cabrón Por pocas Me espantaste Este No te enojes Suegra Amelia Dice Fallecito Hoy ganan Mis pumitas Arturo González Félix Anda con madre La máquina Paz Tú no Yo sé que la alba Nos dice mi amigo Félix Sí Ah chingada ¿Seis? Vámonos por seis Órale Vámonos por seis Mi turno Alonso Vargas Una porra para Néstor González Esporta Ibarra Hoy sí A ganar banda Ojalá Como que sí quiere Como que sí quiere Ahora nos vemos por seis A ver si se deja Un tres Chuto Chuto Mucho cuidado Axel Vientas mi Axel Estamos aludiendo de aquí ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo los? 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 Mira A ese que tenía miedo Como arbolito de Navidad ¿Verdad? ¿Qué es un picho? 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 De los dos ocho salen ¿Qué es raro? Un marame ¿No vas a acordar? ¿No quiso? ¿No quiso? ¿No quiso? Con lo de blanco vamos a ver Ya sacó un póker Vamos a ver si puede Rafael Otro pókercito O más arribita No mames Regálame algo Prende la cusa Hija de perra Hola cuñado Bienvenido Buenas noches hermanito Y un qué sabrosura Mira nada más Que pinche sabrosura Betito Pinche bola No carna Quiero la pep Mira Para las letras Hija de tu puta madre No mames Quería la pep Para las letras A ver si un colorcito No mames No mames Crío Crío nada más ¿Qué me dijiste flaco? ¿Qué decías flaco? Pero yo tenía menos prendidas Y además usted se lo regaló Yo lo metí Pero qué decías Jueguen por tres o por cuatro Con eso van a ganar dos Esos son el de león Esos son los diamantes Decían No sé los dos ¿Voy a llenar? ¿O quién va? ¿Turnas? 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 ¿Ahora es turna? ¿Turnas? ¿Turnas? ¿Turnas Ganesh? Muy rebotona la pinche máquina ¿La máquina no? Las pelotas Anda muy piche loca hermanito Más bien Pichas gomas están Imagínate la máquina remota Ay, ay, mal Sí, también mancos Como el mundo tragamoneada Saludos para la banda Los bebés de Guatemala Gracias mi López Yo La traigo chica ahorita hermano Y eso que Ya ganamos algunos Porque el día de ayer Sí nos dio una chinga Qué bárbara Qué linda Nos defendimos al último Anda, enrecio No sé si mis alberto Anda, vale Se encontraron ahí A ver, quiero ver Quiero ver Una escalerita Cómprasela a ver A ver si cae A ver, quiero ver Quiero ver Dice el flaco A ver Quiero ver si es cierto Tomo, a ver Pinche Pinche Buena rebotona Ya se reportan Amigo Ángel López Este Que nos dice ¿Qué está mi chito? Este, ¿Quién juega hoy? Está jugando Este Amelia El Flaco El Cachis Y este Y un servidor hermanito Hijo de la mamá De nada Somos los que andamos aquí Echando bola De nada Ay, mi chica De nada Ya llegué Primo ¿Dónde está mi porra? Nos dice Este, mi valedor Carlos García Bienvenido hermano Y no quiso con Amelia Mi turno al band A ver Estamos con 600 Ya llegamos en 720 Vamos a ver Víctor Saluditos banda Primbaleros Hoy desde casita Por mañana Espinosa La gira de su amigo Rumba caliente Todo el mes Muchas suerte Número uno Muchas gracias Muchas gracias por reportarte Mi Víctor Saludos y mucha suerte Hermanito Y a todas La bandita De la rumba caliente Saludotes Saluditos Bienvenido Cris Bienvenido Cámara Mis compañeros Ya llegué ¿Cómo vamos? ¿Con cuánto empezaron? 600 créditos Y llegamos 720 Vamos 120 créditos A mí Bienvenido mi Cris Es de Tucán Ya llegó el Tucán Se fue a ilustrar Bienvenido Vinche 10 Baby Una parra para mí Dice Leo Cruz Vinche 8 Carlos Marroquín Buenas noches ¿Cómo están todos? Estamos ¿Qué es el Tampo? Aquí estamos El momento Ya contentos De estar Tecotorreando Con la banda Sí Lo mismo Arturo González Echa de ganas Hermano ¿Qué digo? Mi hermanito No quiere hermanito Mira yo le estoy tirando Bonito Chulo Mi hermano Mi sangre Es tu oculero Mira Y fue el que cayó Vámonos Quédensele Ese pinche 8 Y ni una A ver si alguien Como cae Cámara lechiza Mándame Saludos Y mi porra Dice Pélico ¿Qué onda? Félix de León Ahí va Tómate Posa Ay no mames No lleve tampoco Chito la pelota No llegó Mira Dos pares Tres pares Tres pares Tres pares también Ahora sí se gana Nos dice Turno del tucán Tucán de una vez Pásale La banda te aclama Tan ba Tan ba Tan tan Ahora no le den Marcha Al tucán No se joto Todavía El pavado Cachim Aquebe Hu Echa El juguito del tucán Ya que va llegando 78 A ver si podemos levantar su pinche marcador Saca el plumaje Ahí está también el 8 El mismo 8 wey Échale un pulso Ay Ahí está Conforme vamos ganando y ganamos la posibilidad se va a asumir a juntar un poquito Ahí estaba el 8 Saluditos bando de Ciguatarejo Guerrero Saluditos nos dice Cristian Pérez Saluditos Saludos mi Cristian Cris Alberto Está de buenas la máquina Yo las conozco bien a estas mamadas Como que de repente Como que de repente quiere de repente se pone como una hermano Como ahorita mira ahí va más o menos así No 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 a llevarse las cosas no sé algo estaban mal cosas ahí todo el día este es lo que es nada jajaja 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 jaja ella recuerda la canción dile a tu mamá yo la quiero mucho y también a ti ay que salvosura te lo dejo no no dale no que se jude con el que no échele échele no la suerte es la suerte la suerte es la suerte ráyate chito a rajarse a su pueblo por eso jajaja 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 buenas noches como van carnalitos y muchas bendiciones para todos nos dice jorge hernández gracias mi jorge ahí vamos empezamos con 600 y ahí este vamos un poquitito arriba pero ahí seguimos saludos este para mi hija alejandra desde el perú nos dice alan garcía saludos alejandrita un abrazo de todos los primvaleros desde méxico hasta perú vamos a ver ya otro arbolito de navidad dice felix de león y no quiere va a acabar en trío ya se reporta mi amigo eduardo martínez saludos mis primvaleros saludos para ti eduardito bienvenido hermano no mames no si se pasó de rosca eh pasada de rosca hasta muy generosa la máquina ustedes no quieren ganar y no mira sigo yo ya después de no mames ahora si se pasó de rosca eh con razón no lo querías dejar para que tu lo ganaras jordica la cañera hola buenas noches los voy viendo en camino a la central de bastos méxico la mando todas ellas a distraer mucho cuidado bien tus hermanito mucha suerte que se te hagan cortos camino para que llegues en chinga bien tus carlitos saludos como siempre me gusta hermano me gusta el señor como mantequilla como mantequilla a la señora Manuela desde Perú siempre los vemos delicios y la quicuina que es ese? Manuela de Perú ya van tres monstruos que ha regalado y tres lichas monstruos mira y pues ellos chupon pues una de las otras fueron cayendo ya no hay nada jose alexander por suegro chito mora mora para mi esposa que se descubrió las chelas dice una mora carlos de la rosa como andas mi chito y dos macularas el chito anda malo el chito anda bien malo todavía ya me cortito ya casi estamos fuera Martina del campo toda la de siete pelotas está más chida no nos quedaron ganas porque nos dio madrina las pinches gordas cariñosas pero el sábado vamos a regresar este a la tesora azteca hermano también es de siete bolas también está buena el sábado aprovechamos el sábado nos vamos a la de tesora azteca esa si les va a gustar la de tesora azteca está más chida ahí esta jugando el cachis es el que esta rifando ahorita carlos de la rosa otra vez mano ya te dije como de loquito no bueno ya me aguantaste tres cuatro días ya ya sería mucho vea Gabo Hernández buenas no mames a la otra vista que tal te vas sin mi ay biche cancha tu calabaza está abajo jajaja ahora estamos con puros tríos no podemos hacer más si no pasamos de ahí wey rompe la racha gachi un fulgencio un fulgenito no mames puros tríos tiene razón wey no yo le he hecho un poco jose alex el chito tiene asma jajaja estoy enfermo estoy enfermo este fenomenal hermano Hugo caballero saluditos desde Honduras y una porra de Michi no se mira ahí esta la porra hermanito gracias por vernos saludotes Carlos de la Rosa chila comadre a mi madre saludos a mi esponeta a mi esponeta saludos a mi esponeta angélica saludos a mi esponeta pavios saludos a mi esponeta tomate un tecito de mi esponeta para mí jajaja no llengan pero con la hierba mala nunca muere el pastilleto me dan esta gana esta wey esta gana esta wey que le da fuerza wey antes de picas magic esta gana se murió muy feyerno felix de león traigan a la ardilla si si carlos de la rosa una porra para mi y anita saludos anita saludos donde van te parten todos los bimbaleros pero carles tambien ya tambien me puse un pinche collar de limones pero no hermano de aun asi no manches no manches tu turno tu turno tu turno tu turno tu turno yo no entiendi la voy a hacer tu turno tu turno tu turno tu turno tu turno conmigo porque le diga ya vete se va un coñal de limones para que te pongas un pedazo de vaporrú es lo peor de esto que tenemos un chingo de vaporrúa y vendemos un chingo nunca se padea como digo chito tomo aceite de oliva y se te resbalan los pelos de la garganta dice alexander vamos a verle a Edwin de Mel de mi tripín mi tripín lo dice marcial ya estamos casi de salida pues ahí seguimos en 6.20 empezamos con 6 vamos a ver si camina o no camina no me quiso dar si quieres saludar wey no se ve no se ve un rayito no se ve para bajito para bajito vamos a ver vamos a ver otro pche no te lo acuerd A ver si baja aquí Por la orillita Y ya subo para allá Y no, no bajó Es una porra para todos los coletadores Y los coletadores Estamos jugando El chino es el medero ¿Verdad? No, pues no la tienes ¿Todo bien te explotas, Chito? No, bueno, bueno, lo tienes De la chaponó, pero también no mames Ya oíse, güey Mentírenlas todas de una sola Dice Hugo, caballero Paliancito, las pastillas De nuestro sol También se van a aliviar, mi chito Ay, papá, a ver si hago algo Edwin dice Hoy sí, rana Como que si quieres, maldito Como que si quieres Si se la dejando un poquito Ahí va No, mamá El chito que me dio No, mamá No me muevas la mano No me muevas la mano Dile algo José Alexander Amelia, dile a mis dos hijos Al flaco y al pucán Que se den un beso Que se den un beso Les dejo mi herencia Los dos que le regalamos Los dos, dos de ti, güey Esto es para ustedes 12 Dice José Alexander Amelia, dile a mis dos hijos Al flaco y al pucán Que si se den un beso Les dejo mi herencia Ah, güey, es una vez Para los míos Qué pasó Qué pasó Qué pasó Te voy a coger a Ocaí Ocaí Yo también hay legal a mí Sí, sí, sí Edwin Que estás bien, pendejo Qué chacate, hermano Fue el que jugó Por favor, es esto No, no, no Darwin A ver si es así Asesino para En tu casa A ver si voy a hacer algo Con ese asesino No, es por los asesinos Asesino de pica Ahí está la otra pica Un, dos Axel nos dice Sobreo poner el número De cuenta que Sí, Axel Muchas gracias Ah, qué sabrosura Qué sabrosura, güey Arturo González Ay, chiquita Si cae Chiquita Está bueno Así, garipo Dejo de punto Traga monedas Si les pusiera Unos limones Para ratos Mucho No, no 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 Chichas Saluditos Desde Michoacán Saluditos Saludos a Michoacán Unos caballeros Subos de la puesta Ascuenta A ver si gana el daño Porque ya vamos Como empezamos A ver si Si gana un el daño O ganamos una sabrosa La subimos Mantito Saludos de la rosa No, mamá ¿Qué te ves? Saludos de la rosa Dicen ¿Sí pica o no pica? Colocito Axel ¿Puedo poner el número de cuenta? Claro que sí Gracias, mi Axel Por favor, gracias Edwin ¿Qué sabrosura? Casi saliendo ¿Qué sabrosura? Mira, nada más ¿Qué sabrosura? Pero no puede A mí no me quiere Te postar con la tenis Mira ahí Hasta ahí llegó el tucán No la puedo armar Otro bolito de navidad Que se va Y alado Puro salado Puro salado O sea, sí que puro salado Alado Puro salado Ay, pinche tucán Así sí Este, metes la bola ¿Cómo meterás el garrote? Te voy a presentar a una tía Y dice ¿Qué pasa? Pásame la billeta ¿Puedo usar tu billeta? Venido Axel Este, ponen el número de cuenta de apoyo Para los pimbaleros Muchas gracias, mi Axel Este es el número de apoyo Para la gente que guste Este, apoyar a la banda pimbalera Ahí fue el número de cuenta Muchas gracias Ahí le regaló nueve melia Vamos a ver si Se puede aventar este Opción escalita mocha Ay, ahí hubieras metido La tres y la cuatro Este Esta uno para Colón De nuevo la pude saltar El pinche de tucán Que sabrosura de mozo Llechito Y mucha suerte Muy bien Sí Sí Todavía camina Todavía camina Choca pero camina ¡Hija de la chingada y otra es el monstruo, eh! ¡Qué sabrosura de monstruo, bichito! ¡Mucha suerte! ¡Liz Alfredo Vargas! ¡Ya llegan mis primalianos de barrio! ¡Saludos desde Tampico, Tamaulipas, Amaydiani! ¡Mamaydiani! ¡Bienvenido! ¡Ángel Ángel López! ¡Echito Tucán! ¡Tiene las manos limpias! ¡El flaco se lavó los dientes, dice! ¡Chile de ella! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bichito! ¡Si hoy ganan, préstame la feria! ¡Nos dice Carlos de la Rosa! ¡A Mariale, arriba y la América, cabrones! ¡Bienvenido! ¡Como debe de ser, hermano! ¡Cal cual debe de ser! ¡Carlos de la Rosa! ¡Andamos requiriendo algo de dinero! ¡Aquí andamos igual! ¡No te preocupes! ¡Frag! ¡Frag! ¿Mi traje? ¿Qué tal? ¡Ay, qué sabrosura! ¡Ah, chiquita! Anda cayendo un chingo ese pinche monstruo, ahora sí! ¿Qué tal si esto es mi chita Inferia? ¡Ella está preguida la segunda vez! A mi la semana pasada Dice que siempre han estado en discusión Pero hasta ahorita no nos No nos han molestado ni nada Pero Hay que ver Ay cabrón Qué sabrosura Qué sabrosura Aquí chiquita se la voy a tirar Tres u ocho Todas las vicio Ese chito ya salgo con el monstruo Que tienes a un lado Para los que le van a los tigres Se la va a ganar uno a cero Se la va a comprar chinga a su madre Estoy ahí Uno a cero va ganando tigres Qué sabrosura A ver si cae el póker más joker hermano Ese ocho lobo si cae El plan es que rebale aquí No se mete el tres Si brinca el tres Ya la armamos Si baja y brinca ese tres Ya estamos dentro Ustedes son una malaza en negro Se perdonó Pero bueno Un poco Ahí está Para subir un poquito más Ahí quedó ¿Cuánto va a subir? Chito 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 Chita Está bueno Vamos a decirle No va a ir Si no es para abajo O es para arriba Un baile es para abajo 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 te acabas, te nota mayor para desvalgar hermano, por un tiro fino un tiro tocado ooooh pensais que es el único juego que has ganado desde toda la semana es que es no creas que siempre, pensais para que si si, si tiene un chico de tiempo que lo he dado un poker, puro pinche full yo me lo he dado a la sardada pego unas letras o unos buenos juegos así es Así es, hermanito. Hiciendo de todas maneras, hermano. ¡Muchito! ¡Ergi, buena, muchito! Ahora se cayó, hermano. Hasta que se cayó. Hasta que se cayó. Dos. Está bien el color. Abuelo. Está bonito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por cuatro. ¿Aviéntasela por cuatro? ¿Quién sigue? Por cuatro. ¿Por cuatro o échala por cuatro? Órale, para complazar la banda por cuatro. Ahí va el blanco. Ahí va el tonpoker. Tonpoker. Ya le quité el chito del tonpoker. Ya el campeón no me regaló nada. Ay, ay, ay. ¿También se ve? ¿Cuánto vale? Sí. Delicante. Por tres. Híjole. Ah. Ahí va aquí. No bajó, güey. Ahí. Ahí. No mames. ¡Vuelta el pueblo! ¿Bien para acá otra, está bien? Puebla. Uno. Tigres. Bámalas por dos o perro. Uno a uno. Tigres, Puebla. Tengo al día. Tiene miedo, ¿eh? No, 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 no. Ese es el coco, de corazón. Casi la metes a mí. Armando de los Santos, hermanitos, compañeros de barrio, ando en chinga y no los puedo ver, pero no te preocupes, se quedan guardados los videos, pero creo que no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque es igual, no es lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabes que después irlo de la cita. Ocho. Sí, ya fui muy lejos. Ya pide color con esos corazoncitos. Ya la sacó. No manches, no te pases delante. No manches. Cómprasela, toca, cómprasela, güey. No manches. ¿Por qué monta hasta allá? Ahí está. Ahí está. De pura calabaza, pero hasta allá fue a dar. Friguel del fin. Es por eso que ya estaba mal diciendo. ¿Por qué? ¿Quién va? ¿Amelia? ¿Toros tallados? Una por cuatro para Amelia, dale. ¿Era por tres? No, no te preocupes, señora. Ahora. Siempre. Para mi amigo Félix, le hago que nos digo que... A él había dicho por tres. ¿Ah, por tres? Sí. Ese soy muy generoso. Oso, oso generoso. Estamos echando que estamos echando la ficha máquina porque cuando empieza de mamona... Vení, ¿quién lo aguante? Ya no. Alayir Ramírez, una porra para el tucán por si las buscas. Su primer triunfo del tucancillo, un colorcito que es la cultura. Armando de los Santos, arriba el ame y un saludito a las chivas y las pumas. Arriba el ame, el carmanito. Un saludo de corazón. Pero entera que tengo que estar acá. Un saludo de diamantes. Dani de Ramírez, buenas noches, mechito. Voy llegando de la chamba. ¿Cómo vamos? Una porra para la América. Ahí sale Dani. Y vamos bien, hermanito. Empezamos con 600. Tenemos 780. Ya llevamos un ratito de en vivo. Hoy va a ir más o menos. Como que dice que se está dejando tantito, a ver. ¿No, señora? No. Era por 3. Era mucho por 3. Era por 3. 4 y es mucho. Una porra para los que le van al tigre, nos dice Negrito. El paro con un taxista. Vieron que un colombiano reaccionó a ustedes en YouTube, nos dice Axel. ¿A chingada? Reaccionó aquí a nuestros juegos. Porque no, ya lo entendí. O reaccionó porque estaba, este, ya morir. Ah. Tarantán, tarantán, pam. No mames. Chincha, madre. Hija, pinche madre. Pues la voy a tirar al 9. Híjole. Pero el tema que es la de Kachi. No, no es que no me caiga la del Kachi. No, no es que no me caiga la del Kachi. ¡Gracias, mi Félix! Ahorita le vamos a echar ganas Mira de los dos ochos Saludos a todos mis banditas de Honduras Un abrazo de parte de todos los pinvaleros ¡No mames al lado, güey! ¡Van a querer cuentos! ¡Van a querer cuentos! ¡Van a querer cuentos! ¡Van a querer cuentos! ¡Ya llegó la que hace un niño así! ¡La que le da un niño achito! ¡Pablo Hernández! ¿Qué ganamos? El trío ¡Hoy los veré un rato porque juega el equipo más popular y más seguido! ¡Va a haber México y les dieron lo pendejo! ¡Sí! ¡Yacón era! ¡A la de Chile! 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 Y mira, empezamos con 600 créditos y el 780 ¡Y gracias por acompañarnos! ¡Hermanito! ¡Pablo! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Nos da gusto saludarte como siempre! ¡Pelicción! ¡Pelos! 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 ¡Ah! ¡Qué chingón hermanito! ¡Hermanito! ¡Gracias a toda la bandita que nos apoya ya! ¡Ahí vamos! ¡Haciéndola! ¡Muchas gracias a toda la bandita! ¡Neta que no tenemos como agradecerles! Pura mucha Voy a ver Por favor No manito Hasta ahí llegó el Caches No la pudo armar Todo en blanco Dos cartitas y no la armó Si todo es casualidad No tienes la máquina De 20 pocos No, no la tengo Estoy corriendo Sin detenerme Si regala algo Con eso si puedes Ser muy agradecido Dice Carlos de la Rosa Con todo chido corazón Me cae que Si funcionan esas pinches Perras, mendigas, cabronas, tácticas Y pues Alfredo Me diga hermano Te digo que A ver Platíca Platican bien hermanito Como Como vamos con aquelito Una porra para el Prostipirulfo del Alexis Vega Bueno no es máquina de Winnie Put Te subes y le echas dinero Los caballitos No, yo esas no tengo Te mamas Cache Lávate las manos Parajea bien cabrón Saludos Vice Fénix de León ¿Para quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué pasó muchacho? La lista con tanta pendejada Que este Te digo Este Aquí me desestreso Desestreso No se hace carlitos De eso se trata Esa es la idea Estaba bien puteado Antes de empezar el en vivo Y no iba a ser en vivo Me sentía bien puteado Y ando como si nada Concordiando con la banda hermano Por eso preguntaba Que si van a querer Este Cuento Va de nuevo Va de nuevo Van a querer cuento Así es De carlitos Así Por supuesto que sí Cuenta Chisme Chinga Eh chavo Ya estamos más que preparados Ya está prendiendo Mi cigarrito Wey Si Así es el chito Siempre que lo voy a platicar A ver Espérate Espérate Deja voy por mi cigarrito Cada que va a haber un buen chisme Para pensar bien Y Tengo que prender mi cigarrito hermano Yo chito Te tengo chisme Espérate Deja prender mi cigarrito Chito Sigue Venga Mami No No De lo que no se le suba la forma Por favor Nos dice Axel No se mueve un carmanentos No Para eso Tiene falta Para que se le suba Vamos para que seamos famosos Mi primo quiere esta máquina Y no se quiere bajar de ahí Que algo dice Que se monte en tierra Manuel Haces caballito Hasta que se duerme Siempre ha estado confiando No le eches Te culpa la enfermedad Dice Carlitos No se te conocen Si ya me conoce ¿Verdad? De tiempo atrás De tiempo atrás Ay Ay que rico Es lo que la gente cuenta Nos dice Pablo Antes Ya como siguen Mi Chito y Amelia Nos dice Jerry Galindo Ya mucho mejor hermanito Ya estamos aquí Dando lata Yo ya voy saliendo Ya en las últimas Es lo que la gente cuenta Que es Álvarez Ya somos dos Con Chito Ah cabrón ¿Por qué dos? Jerry Ahí vamos Jerry Muchas gracias Este Chito Este Dando las piernas Y cuenta De todo Así es hermano Neta que si Digo Para concentrarme Bien ¿No? Ahí va el Chito ¿Eh? Espera Deja Espera Deja 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 Hermano Ya está La paloma Yo digo Que ya Yo digo Que ya está Hermano Yo digo Yo digo Que ese arroz Ya se cocido Hija De puta madre Le faltó Le faltó Tantito Ese arroz Ya se cocido Hermano Yo le digo ¿Eh? Nada suelta Igual Déjala descansar Hasta que Solita Ahora se haya Quien Tomando El mensaje Pero yo digo Que si se va a armar José Ángel Suba en la cuesta Vamos subiendo Y bajando Un poco Pablo Hernández Pero está chiquito No pesa nada Carlos de la Rosa Yo lo conozco De atrás ¿Quién? ¿Qué te dice? Ah cabrón Me quedé pensando A la misma Dice Mucha suerte Vamos a Echar Vamos a Unas Enchimada Nos vemos En los Provechito Muchas gracias Hermano Provechito Y gracias por habernos Acompañado Jesús Álvarez De respeto Por eso Y Mari ¿Con cuánto Empezaron? Con 600 Créditos Y ahorita Vamos en 620 Ya aguantándose Un rato Nos da Una hora Ahora si Está dando Dejando jugar La pinche máquina Ahora tomaste La pastilla Chito Y eso que Se nos han escapado Varias buenas Pero varias Pero varias Dejando No No Es Pero Por eso Se nos han escapado Oye Pues este Chita 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 Aguanta Pues este Chita Chita Aguanta Aguanta Es más que El Música Aquí en la foto está bien caliente, ayer destaparon a un viejito A ver, esperate, ya no entendí el chito Llegaron un par de pasillas, el chito, ahora que las está pegando el cachi peruánimo, dice Félix de León Ahora yo soy el que está levantando el envío, hermano Ya tengo todo planeado, si me ayudan con demás consejos El nueve es la fiesta y le dije que si quería entrarle al baileongo Dijo que si, ay papá, te dije hermano, entonces ya, ya cayó hermano Ya nada más no la vayas a cagar, ya de ahí despacito hermano Dice Pablo Hernández, o sea, en el delicioso Es como un carro hermano, ya que te prestaron el carro No, no, escuchen el motor, primero como anda el motorcito, como jalan, segundita y acá Para que se disfrute el viaje O sea, en el delicioso, dice Pablo Hernández Para que entiendan chingados Luchito, ¿vamos con las cariñosas o qué? ¿Cuál hermano? Me regañan Me regañan, pero mi cartera es la que me regaña ¿Qué tal, Alexander? Se destazaron a un viejito Ah, destazaron Híjole ¿A un viejito? Es que anda haciendo el pinche viejito ¡Ay, qué sabrosura! Págalo 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 Dijo viejito y cayó el motor Así que de hoy le voy a llamar viejo Ahí cayó el viejo Hola mis buenos camaradas Ya estoy con ustedes Buenas noches Saludos ¿Con cuánto empezaron? ¿Cuál es el tema? Por último, hijo Ramón Pues a ver, ¿cuándo ustedes el tema que quieran hablar? Bienvenido hermano, empezamos con 600 y vamos en 620 Ya llevamos una hora de transmisión Hoy no hay tema, no han puesto tema a la banda Dicen José Alfredo, pero de aquí a la fiesta Nada de tanto Nada, nada ¿Qué pedo? No, síganla de lejitos hermano Hay como que no queriendo, hay como que no te das cuenta Y... Aléjate, pero no tanto Date de cigarpa Para que me entiendas ¿Escadera 9? Uy Escalera al 4, al 5 Déjase la calo, a ver A ver si quiere la escalerita mocha Hija de su puta La tiré bien fea Esa sí la tiré fea, para que veas No, güey Esa yo no me quejo porque sí la tiré bien culero Carlos de la Rosa Carlos de la Rosa Carlos de la Rosa Ah, cabrón, son amigos, no Los culeros de... Los baleones de Axel, que lo dejan morir solo Sí No, no Híjole ¿Qué te cariñosas son hermano? ¿Cuándo? ¿Y como para cuándo estamos hablando? Para Fernández, cariñosas son de Tepito No, no No, no Dice José Alitales que le ganaron hoy un plazo ¡Ah! ¡Con razón! ¡Pam! ¡Pobre viejito! ¿Tema? ¿Han tenido algún momento en el que hayan corrido peligro? ¡Sí! De hecho, ya nos hablamos de la mano de los dos, ¿no? ¿No es verdad? Bueno, he visto varias veces. ¡Vámonos! Sí, nosotros sí. Y... Bueno, ahí les va el muño. Hace como unos... unos... ocho años, más o menos. Recién empezábamos a... recién empezábamos a vender el abarrote. El transporte que utilizábamos nosotros para la mercancía era... ¿Una? Una condi. Pero pues nuestra condi ya andaba muy empregada y el problema era que no teníamos papeles de ella. Simplemente teníamos... este... un papel de derechos humanos. Pero no había, este... no teníamos... no traía placa, un chaco no traía licencia, este... y ese día pensábamos a... este... ir a comprar... a... a la horrera que está en San Juan. Bueno, vamos a ir a comprar. El chico es que estábamos indecisos que si íbamos, que si no. Y al final cuando nos decidimos ir, la combi no quiso arrancar, nos quedamos sin pila, nos tuvieron que prestar una pila para pasar corriente. Y ya por la calle 7, vimos a lo lejos una patrulla. y este... y Chepo al ver la patrulla, lo que hizo fue hacerse al carril de en medio, ya cruzando el semáforo, cuando de repente se pasó un camión de este... un Thornton, se pasó el alto y nos pasó arrastrando a todos. En ese tiempo, mi niña, la mayor, tenía como 4 años, ¿no? Tenía 6, la otra tenía 4, y este... y pues bueno, a pesar de que fue aparatoso el accidente, pues resultamos vivos. Chito salió con este... una fractura, no, no fractura, salió con este... con una herida en la cabeza bastante grande. A la chinita nada más este... le dieron unas puntadas en el codo y este... y ya nada más una lesión en la mano, pero la combi quedó completamente destrozada, a la pobre. Si vieron a Chito cómo quedó. Quiero vivir. Quiero vivir. ¿Han visto a Chito? No, Chito. Y no vayan a decirme que les enseñe mi rajada porque no se las voy a enseñar. De hecho se la cocieron. Entonces Carlos de la Rosa, no es tema mal modo. Axel R, yéndonos mientras, eno... Mientras, Machel. Juegan 1 por 3 por mí. Luciano Cardillo, ¿con cuánto empezaron? Con 600 créditos, vamos en 500. suelos. Machel. Betito, esquive. Hola, señor de Chito y Amelia, qué sabrosura para mis primaderas jugantes. Sabes, necesitas, ¿cuál, qué la tía? ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? Zapatas. Y ya de paso, una porra para los cartillas. ¿Qué sabrosura, mi Betito? ¿Qué sabrosura? José Alfredo, no, en esa media hubiera sido güey, traerías un chingo de nalgas. Híjole. Hola, Amanda, el juego dice que andamos corriendo peligro. Héctor Rojas, tato pero sin sueño, aquí llegando de los padres, Mámica, ¿qué? Pues con un chingo de hambre, una porrita para la banda. Lucio Carrillo, ¿con cuánto? Empezaron con 600 créditos. Están bien González, el señor de Choque. ¿No lo vayas a apretar, güey? Noem Montes, saluditos de los de Cama. Andamos, hasta rondando la morena de este lado, gente. Ah, cabrón. Otra vez el 8, güey. Con ratón, así salió el chiquito, dicen Pablo. Así que de hermano, después de tanto... ¿Vos se les dijo que me ha tratado mal la vida, hermano? No es que... Yo estaba bien guapo, pero... Me vayó mal en todo el tiempo. Su nacimiento está loquito, el chiquito, dice. Axel dice, hoy mis malas amistades, me buscaron para que les preste dinero, pero les dije que no tenía y me volvieron a confiar. Si hubiera sido yo, hermano, les hubiera prestado un billete de 500 falso que tengo ahí para que cuando lo cambien les caiga la voladora y que me lleve la verga, hermano. Por culeros. ¿Era destino final, chito? Sí, casi, casi, hermano. Neta que vi, claramente vi el pinche torto como venía hacia nosotros, porque se quedó sin frenos, o sea, lo que él dijo, que se había quedado sin frenos, porque este... que se había un cruce bastante y nosotros teníamos el SIGA y yo me pegué atrás de un JETA que venía enfrente de mí, venía un JETA y yo me pegué bastante al JETA para que no me vean los policías que no tenía placa. Y este... Y cuando vi, hasta le aceleré más porque lo vi clarito cómo venía. Y con este, preferí... Vi que le iba a pegar a este... Al JETA. Ajá, o sea, pensé que al acelerar le iba a pegar al JETA al frente, pero preferí que pegarle al JETA que ni siquiera lo alcancé. Pero nos pegó en la parte de atrás y fue como nos arrastró y no, que putiza nos puso. Ya, ya cuñados, con todo respeto, mejor mando mis estilos a la banda show, enfóquense, por favor. Carlos, Mergar, saluditos y una porra. Algo, Miranda, ya llegué, banda, saluditos. Manfredo, saluditos desde Guatemala, una porra. Es Manfredo, saludos hermano. ¿Lo puedes decir, Mane? Lucio Carrillo, ¿con cuánto empezaron? Con 600 créditos, hermanito. Ya llevamos un hora y cachito de transmisión. Oigan, ¿algún comentario sobre la foto que les mandé? Ah, chica, chica, mira. ¿Cuál foto? Oigan, ¿algún comentario sobre la foto que les mandé? Que se está filtrando de ustedes. Chica, chica, chica. A ver, ahorita lo voy a checar. Ni lo he visto, hermano, no he checado. Como han dado medio enfermo. A ver, si no me han pasado cama, hermano. No, déjame ver. Banditas, saluditos desde El Cantón. El día de hoy, La Patrulla del Amor descansó, dice Rosalía Spadilla. La Patrulla del Amor. Bien, hermanito, gracias por acompañarnos. Como siempre, un abrazo y un saludo. Y bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Nos dice Mario Navarro. Bienvenido, Mario. Estamos muy bien, hermanito. Aquí cotorreando con la banda. ¿Qué rollo? Ya llegué, mi amigo Miguel Figueroa. Bien, don Miguel. Bienvenido, hermanito. Vamos a ver si Amelia te puede recibir con un triunfo. Ahí va por un colorcito. Con los corazones. Cualquier corazoncito. Pero yo no tengo corazón. No, pues yo no quiso. Yo no tengo corazón. Otra vez me preguntó lo mismo, dice Pablo. ¿Estás de fin? Bueno, pero no te enojes. Vas, chito. O sea, se ve la apuesta. Nos dice Carlos Centella. Una porra para todos. Alejandro Salinas. Echando, este, pura buena vibra para los bonos desde Catepec. Una porra. Es Alejandro. Asecaterror. Saludos, hermano. Vamos a ver si se marcha conmigo para un pulsito, aunque sea, para prender la mecha. Nada. Se los mandó por Messi y él y me dejaron en visto, dice José Alfredo. A rato lo checo. A rato lo checo, pero es que tengo que andar medio malo y, híjole. Si de por sí no subo nada, hermano, ahora enfermo menos. José Luis Padilla. Siempre que te mando algo sobre la patrulla del amor, le canta. Así que es raro, sí. Es que me recuerda, hermano. Un viejo como yo ya nada más vive de recuerdos, hermano. La madre. Feliz Esquivel, Ánimo Chito y Doña Amelia. Saluditos, pero cóquense de juego, porfa. Ahora menos porque me dijiste Doña. Sí, pero sí le estamos dando, hermano. Por felicidad, le estoy tirando al 5, pero no quiere, mira. Ya, para terapia, pues no, mame. ¿Dónde viene Danny? Va con el psicólogo. Ahí viene el canche de nuevo. 8 diputados a la Pimbal porque ya nos empezó a bajar. Ya vamos en 420. ¿Una qué, bendito? Como que hoy vienes de malas, ¿no? ¿Dónde, cabrón, no, mi cuñado? ¿Por qué? Digo, por favor. ¿Cómo escribe? Digo, José Hombrero, ahí va. Una vez me agarraron los comunitarios en Guerrero. Me llevaron al monte 3 días. Me pusieron a hacer trabajo en el comunitario. Y un juey, me dijo, que no la contaba allá. Y me dijo, mira, caray, pero aquí andamos, dice. Ah, cabrón. No, mames. ¿Cuántos escucha de gato? 3 días. ¿3 días? Y deja de trabajo, la piche, la presión de saber que en cualquier rato se chinga, ¿no? ¿Qué piche? Carlos Centella. Ah, sí. Carlos Centella. Está bien, que está bien, güey, el chico. Es muy bien, no, por más. José Ángel Jack. Suba la apuesta de la segunda. Félix de León. Hay servicio gratis de consejos de Amelia. Y esto hay que proyectar. ¿Qué piche? Un abrazo, cuñado. Un abrazo. Va, mi tucán, dale. Ahí viene el tucán. Muy bien. Hay 400, güey. Ya no me fijan los cuantos, señor, que se termina a subir el marcador de tu calcillo. Ahí voy, ahí voy. Ay, que pensé que ya iba. Ay, va. Órale. Va, cua, cua. Ahí cayó el viejo. Cámara de chuzas, ¿sue los crees? No, no, no. ¿Qué pasó? Cómo no. No, no, no. ¿Lo vas a dejar en chistillo? No. Porque en frío, tú me acabas de dejar. No manches, bro, chistillo. Qué chiste a su madre. Ya se me dejó a guardar la marquina. No manches, chito. Un elefante. Chapultepec, los perros, la madriza del jefe, la rastrada del tonto. Güey, eres de nueve, cinco vidas, te quedan cuatro y mira que ya estás bien, madre mía. No manches, hermanos, que no les he contado, híjole. Ay, se las he ido diciendo a poco, a poco. Hola, sí, le estoy quitando. Dice, una disculpa, doña Amelia. Pelix de León, si el tucán gana, les mando a estrellas. Pero como no, gano. Ya, valió, madre. ¿Ya te recuperaste, flaco? Ya, sí, no sé por qué, pero cambio, le saco y lo vuelvo a regresar el billete. No me quieres dejar ir, güey. ¿Eh? Ya. Mira, te vas a dejar uno y te tiras abajo. No, no, le falta por contarle, no, te vas a hacer un chingo, hermano. Le vas a dar, le vas a dar, le vas a dar, ¿eh? Vean que son tantas que le vas a dar la misma banda, me recuerda. ¿Te acuerdas cuando? Ah, la madre, sí es cierto, güey. Andrés LG, que el chito es como el munra, el inmortal. José Alfredo Betanzos, ahora que vaya, nos vamos a aventar una buena charla. Mientras no lleguen los preguntones, déjanos, también quieren saber. Una porra para Sandra, de parte de Carlos Centella. Ya llegué, bandita, saludos, nos dice Juan, ove, saludos, mi Juanito. Bienvenido, hermano, gracias por acompañarnos. Ay, Amelia, se está aventando esquina, mira, a ver si puede prender algo, porque no estás que, hazlo para abajo. Señorita Amelia, una pregunta nos dice Axel. Una respuesta. Marambe. Y es para la escalera. ¿Quién juega después? Nos dice Félix de León. Ay, chito. Es mi turno. Salvador Ledesma Díaz, este, yo, 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 juego, esas, a veces, este, me va bien, y me va mal, y aquí vengo a que les vaya bien. Saludos desde Ciudad de México, nos dice Salvador Ledesma. Gracias, hermanito. A ver si. Hola, hermano, mi turno. Nada me regaló. Es lo que me dice la bandera, que por siempre, porque siempre que le tiro de este lado, es cuando no me regalan nada, busco el ocho, o los tres, que son los difíciles. Ya se me cae alguno de esos que me gustan, ya me voy de este lado. Vaya, Javi Rico, hasta que te reportas. Cuatro. Cámaras, chito, si ganas un juego, te deposito el juez. Va, mi Félix. Javi Rico, señorita Amelia, igual a la de señorita Laura. Carlos Centella, una porra para Amelia, ahora que... Me sigo con lo mismo, sí. Ah, la de quien me regaló. Veanle cómo se juega esta máquina. Híjole, hermano. Ya ni me recuerden que hasta me pongo triste. Qué sabrosura, dice Javier O. Qué sabrosura, hermano. Vean, no quiere pinche máquina. A ver, sí, a ver, bueno, eh. Sería, estaría bueno para... Ahí era el cuatro para que me dejara el diez. Dice José Alfredo, ahí va otra. Andaba con mi bata como unos diecisiete años aquí en Naucalpa. A eso de las doce, nos lanzamos a su casa, una distancia de dos kilómetros. Y madres que nos agarran los cuerpos. Me bajaron montando y movía a Perico y mucha alcohol y demás. La verdad, sí, pensé que bailamos con mi bata y 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 mi bata. A lo que ganarán los cuerpos. Ah, puto, ocho. No leíste mi historia, dice Ángel Mantaro. A ver, lo que. Si no escribiste nada, ¿cómo voy a leer tu historia? Lealamente dice. Ah, ya llegó hasta abajo el último comentario. Hola López, buenas noches, tarde, perdié, bienvenido. Saludos al ajo. Félix de León, es más, si los cachis gana algo, les pongo 50 estrellas. Un chico o un cachis. Pero el cachis ya se fue. Él fue el cachis. Hola López, ¿cómo van? Pues qué crees que haremos trabajado el marcador bastante bien y mira, está ya papá abajo. ¿Qué pasó? Pero tenemos muchas ganas, eh. ¿Qué pasó con las carinesas? ¿No se dejaron, hijas de la madre? Ángel nos dice, hoy una compañera de trabajo me dijo que le gustaba, pero le dije que tenía novia. Hoy a la hora de la salida me habló y me dijo, vamos por un cigarro y lo acepté. Él me dio un beso y me quedé sin palabras. ¿Qué procede? Y me dijo, que van a abusar de ti, cabrón, corre. Corre, perra, corre. No se me oye. Venga. Ahí tiene sus chingos, ahora ver. Que una de sus compañeras de trabajo le dijo que le gusta. Y que ya a la hora de la salida le invitó un cigarro. Y fue, pero le dio un beso a la chica y se quedó así de... Ahí le dijeron un cigarro. Le dijeron, ve, tengo dulces. Que te digo, para no dejar de té. Corre, perra, corre. Pues tú déjate querer, no tienes compromisos. Hola, hola, buenas noches. Sin valeros, no tiene mi amigo, Irving José Duarte. Bienvenido, José. Bien, saluditos. Saludos, hermano. Bienvenido. Bienvenido al sabor. Ya regresé. Te lo rifas, Chito. Yo puse al Poyoski de cabeza para que ganes. Gracias, Danielito. A ver si pusiera el Pichu Poyoski, hermano. Porque ya empezamos a bajar los Pichu Pichu, este, montaje. Íbamos bien, íbamos, este, ganando y empezaron, necesitamos caer como moscas. Chito, ahora sí, este, compláctame con una, ya se la saben. Ah, eh. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se la saben, mi gente. Carteras y reloj. ¿A ver, qué? La madre, no mames. No, ya se me olvidó el panorama. Esa sal, la vamos con andando pedo. Sí, ya está. Es que ahí están en un descanso. ¿Por qué haces el reloj? No, ya que me hiciste el reloj, ¿sabes? Caras y celulares. Voy a tener que sacar mi, este, mi hojita como el güey que sube a... Va a saltar. A ver, espérate, ¿qué decía? Dale, Chito, no fuera hoyo con pelos, porque ahí sí la dice. Ahorita le vamos a echar pelos, mirando. Ahorita le vamos a echar pelos, pelos, para que entre. ¿Qué tal? Yo creo que es lo que falta, echarle pelos. Miguel Eje de Mozaño, claro que sí, dice. Hola, bonita noche, ¿cómo van? Nos dice, chicos, señor Jiménez. No, 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 no. Vamos perdiendo ya, hermanito. Vamos a ver si en esta podemos hacer algo. No me regaló nada, pero... Luego también salen algunas, sí. Así que te regale. Señor Jiménez, huele a bonita, ¿no? Ay, qué bonito cayó. Pues ahí vamos con 260 créditos. Mira, llevamos una hora 26. Ay, qué bonita, que me gusta. Alfredo Ashán, la triste historia del perro arrepentido. Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas. Alejandro Salinas, ahora les está dando una lunga niza. Ay, qué rico. Lael, ¿qué onda, cómo van pimpaleros? Ya vamos hacia abajo. Híjole. Vamos a llegar. Alfredo Betanzos, disculpe, damita, me que ando muy... Vamos a llegar. No, tú, bachas. Quitamos buenas manos. Iván Santoro. Híja de su pinche madre. Vamos pimpaleros para el marro que te está pisteando. ¿Otro? ¿Otro pisteador? Andan empezando muy temprano ahora. Híja de su pinche madre. Es jueves también. Es jueves que huele a viernes, ¿verdad? Entonces la chiquito. Yo lo ponía a esta chiquita. Ven esto. Ay, mira. Ahí, ¿no? Son 50 o más. Ah, cabrón, mía. O sea, ahí cayó un trigo, hermanito. A ver si logro afirmarla. Me gustaría irme por ese 7, pero anda muy, este... Muy tremebundo, hermano. Ese 7 es póker. Pero le voy a tirar al 3, que es full house. Le tengo más... Chiquita a su madre. Vamos por la grande. Chiquita a su madre. Miedo, porque somos timbaleros, no payasos. Vamos por el 7. ¡Híjas de puta! Ahí va el otro. Ahí va. ¡No mames! La tiré el chulo, güey. No la quiso chupar. ¿Tú viste, Dani? ¿Tú viste, Dani? No, Dani. Este... José Alexander, güey, dice mi niño, que siento la voz de la chiquita y todo se lloró. No, no estoy gorda. Irving, Josué, ¿quién juega de la banda? Está el tucán, está el flaco, Amelia, y yo, hermanito, todavía. Está la chiquita de este lado, pero está muy entretenida jugando a la 6 y 7 y más. Dice José Alfredo, al compadre arriba. Le hubiera invitado un pitillo a la borra, ingles. Un pitillo, ¿eh? ¿De una vez? Betty Morales, bienvenida. Nos dice hola, niños. Hola, Betty. Hola, Betty. Saludotes, abrazos y besos. Gracias por vernos, Betty. De cotorrer con nosotros, como siempre. ¿Es el Luis? ¿Ya compró teléfono o todavía no? ¿O lo siguen peñando con las cariñosas? ¿Con las cariñosas, ya? Jada López, unos juegos perrones que hay que van a ganar por todos. ¿Va qué va, Jada? Ahí va a tocar, mira, por lo menos con un colorcito. Carlos. Mientras no se ve el futuro de Campeche. Ahí está, Abba. Es un futuro de Campeche. Vamos a remángale con todo. Yo dije, Carmen, ¿qué sí? Eso sí, ¿eh? Ya con un pinche puro. Guillermo, Gasca. Un saludito para la rinconada de Veracruz. Mañana voy a Palapa. Resto porque ya estén abiertas las máquinas. La rinconada es siempre en los chiquitos. Muchas gracias, hermanito. Ah, Betty dice, fíjate. No, manches, chito. Pedro, el canico le sacó 700 pesos a la de Cuiquete. Qué sabrosura. 700 varitos, qué sabrosura, Petit. Vamos a ver Cuiquete, ¿no? Aunque sea una coquita ya de jodido. Mira, me la mandó hasta acá. No, manches. Apaga la huella y te lo hice brándola ya la... Estaba seguro que esa, este, la ganaba. Luego, luego prendió color, güey. ¿Verdad? Chijas a su madre. Con las primeras bolas prendió color. Ah, no, entonces no, Axel. Dice, pero ella es nada. Siempre me tira el pedo a mí. Y como conozco a su marido, ¿qué procede? Ah, no, hermanito, no, no te metas el miedo, hermano. ¿Qué más a tu lado? Vamos, te pones el miedo, por favor. Voy a refrendar mi primera opinión. ¡Corre, perra, corre! Virgen y Josué, esa ley de poca es maldita, pero lo querían que se divierte mucho, exacto. Es bien entretenida, hermano, lo que pasa es que es bien entretenida. Polo Bautista. Pero es bien ladrona. Vamos a... A la mitad, hermano, empezamos con 600, ya nos lleva a la mitad. Alucado, Salina, que se para, esa oficina, pero rara. Salvo, ya. Eber Pérez, saludos, cordiales, amigos. Aquí viéndonos, este, que la siempre veo, sus amigos. Gracias por el apoyo, hermanito. Y gracias por saludarnos. Un abrazo para ti. Y bienvenido. Bienvenido. Buenas noches, saluditos. ¿La subo o qué pedo? Saludos, mi ser. Súbela, pa. Ahí viene mi balador, Dieguito. A ver si la puede levantar. Cumplo mi palabra, gracias, 50 estrellas. Gracias, hermanito. Muchas gracias por el apoyo. Ahorita que, híjole. Nunca pensamos, este... Que los apoyaran de... Que la bandita los apoyara y platicara con nosotros y nos diera la confianza de platicar todas sus cosas, este, personales. Qué chingoso se siente. Gracias, bandita. Petito Esquivel, para eso me gusta, vas, cuñado. Dos miedos, hermanito. Para mí, el gordo, mira. Mucha, Dieguito. Letras. Aquí, chiquita. Dice Axel, me dijo, vamos a alimentar. Te cambia el horario y vean. Y, este... Hoy que la vi, me dijo, vamos por unas papas. Ay, güey. Yo lo acepté. ¿Cómo ves, chiquito? Sí, güey. Mañana tengo cita para realizar y me dijo que se te llevaba aquí. No, hermanito, no, no, no. No, no, no. Ya no te metas al fuego, hermano. No, man. Bajas, no. No, man. Dos pares nada más. Y, aquí te llevas a dos pares. Ay, Cris. Ay, en el Cris intentas treparla. Tardito, pues, vengo llegando de las pimpas del barrio de Arroyo del país. Bien, entonces, hermanito, ¿cómo te fue? ¿La armaste o te despelucó? Ya desde que fue con esa de póker, ya la de manera... Es lo que te digo, hermanito, que se te hacen raras. Pues, a lo mismo, a mí me gustaba mucho la de 5x5. Después, este, trajeron la de 6x7. Me gustó más la de 6x7. Me dejó de gustar la 5x5. Después, trajeron la de póker. Y, este, ahora juego rey de póker. Ya no me gustan ni las 6x7, ni las 5x5. Bueno, sí me gustan, pero... Ya no tanto. Ya no tanto, como ahora me gusta la de póker. Alejandro... Y no ganaste, güey. Alejandro, son picos, saluditos cordiales, chito desde Costa Rica. Una pola para las chuletas. A toda mi gente de Costa Rica, un abrazo. Gabo Hernández. Cuando le toque a Archito, estén cerca para que me digan dónde es el tren de los números. Dice... Está Archito. Me entiende muy bien. Cuando le toque a Archito, estén cerca para que me digan dónde es el tren de los números. Ah, ya entendí. Bueno, sí ya. José, el expander, aquí de Guanajuato. Aquí de Guanajuato, Guanajuato, comienzan hoy los tradicionales barrios. Tú haces de cenar y puedes llegar, este... Quien sea... Durán todo el mes y es por Colombia. Ah, chica. Está chido, hermano. Aquí en este... Hace mucho tiempo aquí en mi barrio, este... En Nayaruevo, se hacía algo similar. Navidad, ¿no? En Navidad, perdón, sí. Sopar a ser sonido. Cada vecino, de toda la cuadra, pero a toda la cuadra, me nos sacaba una mesita y unos hacían este pozón, otros tostadas, otros tacos y podías ir, este... Y empezar de agarrar y estaba chido, ¿no? Ahora ya no se hace nada de eso. Ya se perdió esa tradición, estaba chido. Y qué chico que hay todavía con su nombre de la tradición. Sí, ya no, porque los vecinos no se aguantan, pelean unos con otros. Y por supuesto, muchos saludos a mi gente de Irapuato. En especial para mi amigo José Alexander. Saludos, hermano. Hace rato le ganó un fútbol 4, nos dice Salazar Carpelo. Y entonces el manito un fulgencio por 4 ya, ya está sabroso. Sí, son mamadas, dame 3, dice Alejandro Chávez. Hola, ¿ahora te gusta esta, mi Chito? Díganos, Alfredo. Carlos Estella, a ti Chito te gusta la peluda, dice Carlos Estella. Son mis amigos desde Puebla, Zaragoza, siempre los veo jugar. Gracias, mi Richard. Y la peluda igual, dice. Paz. Ay, cabrones. Mi turno, a ver. Me enojo que me diga estoña. Por ahí me hambre. Dice, yo me ha enseñado el Chito, esta le ganas. Y ahí los dejo, porque Doña Media se muestra, pero ánimo. Bien, pues mi viejito. No, por esto. Saludos, hermanito. Al contrario. A mí me gusta la peluda de pucanes, en el blanco. Fiu, fiu. Fiu. A varios. Aldo, miranda, Chito. Y a ti te dice, en la audición del tránsito, porque, así. Ay, Chito, a ti te dice, en la audición del tránsito, porque, esta te ve, y te para. Ah, cabrones. Ah, cabrones. Hola, bonista. No me crean, que no entran aquí el tutorial de la máquina. Este, por último, a decir el Chito. Sí. En la audición del tránsito, porque, por último, es de feo. Juan Galindo, saluditos desde Catepec. ¿Cómo se muevan? Esa nunca le he entendido, ni tiro a los dos soldados sin saber. ¿A las curas prendidas, hermano? Sí, por favor, pase. ¿Ya pronto, pronto olvidemos del tutorial de cómo se quiera? Voy. Ya no prometo cuándo, pero pronto. Ah, traicionero, Betito, pero sí, también se la rifan. Eh, mejor me voy a ver a mis amigos de Carita J.C., no sé si a mí me gusta escribir. ¿Qué es, hermano? La organización Carita J.C., qué es la bozura. De la vieja. Cara López, ¿qué es el pozol? Según yo es una bebida, pero no es de qué contenga. Según yo, ¿eh? El chito todo es según él. Ah, este, es que cuando dije pozole, es pozole. El pozole es, este, maíz. Es que aquí dice pozole. El pozole es una bebida, pero como hace rato dije pozole, cuando va a ser. Pozole es, este, una comida a base de maíz, este, chile guajillo, este, y alguna carne, le ponen a veces, este, cabeza de cerdo o pollo. Van acompañadas con, este, con lechuga, crema, este. Hola, ¿cuál es el pozole? Siga. ¿Y demás? No, saludos desde Iztapalacra, nos dice Omar. Ay, qué sabrosura. Bien, don Omarcito, saludos a la gente de Iztapalacra. Mejor la dejé hablando sola y me marcó y me dijo que es que me gusta, así que dije yo vine a trabajar, me voy a enamorarte. Y desde ahí ya no me molesta, porque hoy en todo el día me estuvo molestando, hasta dije que yo vine a trabajar y no he enamorado. Excelente, hermano. Sí. Porque si no, híjole. ¿Cómo van, hermano? Solo Bautista, alguien más, nos ha bloqueado Facebook con los comentarios que tenemos en la página. Ya por eso yo no había comentado. ¿Qué crees, hermanito, que este, es lo que me sugiere la página que ponga, este, ay, cómo se llama, bueno, vaya bloqueos en las, este, para los comentarios, pero pues es que imagínate si empiezo a bloquear este, comentarios, cuántos no van a bloquear, hermano. O sea, sí que está libre. Luego nos bloquean. Es que lo que Facebook no entiende es que aquí todo es cotorreo, entonces algunas palabras la suma como malas en saber que, ay, güey, que para nosotros tiene otro, otro significado, otra finalidad. Finalidad. Y cuando lindo, saludito, saludito. Te ves, domingo, es como diez, dos veces, compa, bien bloqueado, así como un segundo de noche. Después del potazo de la combia, así. Está en el cerón, el pozol, es una rueda que es el cabazo. ¿Ves? Te dije. Sí, te digo que yo también recuerdo algo así, el pozol, pero yo sé el pozol. Enver, saluditos, Antonio, Laona, Chito, yo arrepujo el pozol, he dicho. No, mames, qué vergas va a hacer hasta allá. Saludos, Cibis, un abrazo de parte de todos los rivaleros. Carlos de Tella, Puebla 2, Tigres. No, mames, 2, 1. El Ángel Montaña, el pozol, es una rueda tradicional de chingas, elaborada con maíz. Lenores, brazos, canela, y esto, así, la presidencia, el sabor. Fíjate, también viene del maíz, derivado del maíz, algo así le formaba. Saludos desde Xochimilco. Saludos a toda la bandita finbaguera de Xochimilco. Voy a en especial para mi amigo Fernando Morán. Saludos, hermanito. Juro Bautista, a la cabeza, residenciales chupones, en cocción. De dos a tres minutos para que sigas jalando el polímero hueco, mejor conocido como manguera. Solo así, este, disfrazando las palabras que se pueden comentar para un mexicano. No hay obstáculos, así es mi polímero, te digo que, pinche Facebook. A mí me bloquearon por un mes, yo no puedo publicar a este Carlos de Tellaú, que la chingada, puro bloqueado. El cabecito rico, y sabías que el pozole, en tiempo de nuestros ancestros, era con carne humana o con chorrosquintle. Y en vez de chile, este, era sangre de humano. Y si llevaba maíz, solamente era para los reyes o los dioses. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, la madre! Te digo que por eso en ese tipo de épocas no me hubiese gustado vivir a mí, ¿eh? ¡Ah, cabrón! Hélder Saucedo, gracias, nos dice, gracias a ti hermanito, y gracias por acompañarnos. Michito, yo le pongo, este, la cabeza a su pozolazo, dice, con sorprendo. ¡No, hombre! ¿Dunca entendí ese juego? ¿Si se gana el yeso? Nos dice Jordi, este, Pachenko. Ese tucán, chinga tu madre, dice algo, miranda. Si se gana, nosotros no ganamos, pero si, de que se gana, se gana. No, este, empezamos ganando, hermanito. Nada más que ya se puso ruda la máquina, pero... Una vez, llegando a cien, baja por uno. Que siga la diversión. Llegando a cero, nos vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos, señorita Amelia? Una hora con cuarenta. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, se mocha conmigo. Nariz. Vamos a buscar el ocho o el tres. Eh, Javi es rico, este, yo por los comentarios, este, por los comentarios, yo por eso separo las malas palabras, así es. ¿Te he visto, Javi? Por cierto, aún anda la lecheza por ahí, se fue volando. Ya no lo vio. El polo bautista, ya baja por uno, para que dure el tiempo. Llegando a cien. Llegando a cien, si no. Todavía tenemos la oportunidad de, de treparlo otro poquito. Ya llegando a cien, si no, pues ya nos, nos echamos pa' atrás. Va caminando. Es que no agarran el coto de tus picholeros de barrio, porque aquí es puro desmadre y los nuevos te reportan. Exacto, te espantan. Sí, hermanito. También los reportes. Me imagino yo que por eso, este, Facebook no nos, este, permite, este, monetizar los en vivo. Nada más nos, este, nos monetiza las puras estrellas, hermanito, es lo que nos... Hijo de pinche madre. No mames. Vamos a comprársela, a ver si quiere. Esa vez se la voy a tirar hasta allá, que caiga el haz, porque se baja hasta el tres. Hija de pinche madre. Bueno, cuando menos, un colorcito de pura calabaza, porque... Se la tiré de este lado, pero bueno. Voy. Va, mi flaco. Ahí cayó, un colorcito para seguir jugando. Ya subí a 260, viene el flaco a jugar. Seguimos metiendo, señorita. Así le hace preguntar, bichito, cuando estás en el triquistruquis y Amelia lleva un minuto, casi, dice... ¿Cuánto llevamos, señorita, Amelia? Amelia, dile a tu can que le mande los de su pensión a su mamá para que se compre su hierrita, dice, con Alexander. Y ahorita ven chingando, hermanita, a retirarlo, ¿eh? Entonces, jugamos de nuevo, si la china o el flaco ganan, van otras 30 estrellas, dice mi amigo Félix de León. Va, mi flaquito, 30 estrellas y ganan. Va. Va. Para colorcito el de tu playera, te ves desde acá, desde Toluca, dice Pablito Bautista. Traigo la de mí, era mi abuevo, hermano. Es una pinche planera que me regaló Amelia. Para tenerme siempre a la vista, para que no me le pierda. ¿Te comidas, por favor, o vos? Dámela. Sí. 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 Vale, dos pares. Dos pares nada más. Llegó nada más el flaco a dos paresitos. Turno de media. Vamos, a ver. Axel, gracias por los consejos y las transmisiones, señores. Gracias a ustedes por acompañarnos, hermanito. Por contabiar con nosotros, nos la pasamos bien a toda madre, aunque no me crean que está. Hace rato estaba muy puteado y, este, no íbamos a transmitir, hasta me preguntó Amelia que... Si quería que ya nos fuéramos a descansar, guardando mercancía e irnos a descansar. Y dije, aguantame tantito, a ver si me ha aliviado tantito, aguantame. Y, este... Y que luego enojar y sí, en chingar, reaccionó. Dígame, pare, y ahora ya esté... Aparte que me siento mejor, este, físicamente, ya estoy, este, cotorreando, ya estoy, este, con la bandita. A eso me refiero que, ¿qué hace falta? De repente, este, cotorreando la banda. Eh, pásale el rollo de papel para que se limpie el chito, nos dice Carlos Centella. Félix de León, este, para el flaco, este, instrumento de negro que ganó, nos envía 10 estrellitas. Gracias, mi Félix. Hija de tu madre, no, 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 no. Y Félix, este... Me cayó la maldición de Cachi. El emisor número uno de Estrellas, mira que salió Félix. La maldición de Cachi. La maldición de Cachi, ¿me hiciste la que te regaló? Me hiciste dos regaladas, que fue el 7 y el 10. ¿Y las dos las me hiciste? No mames. Me cayó la maldición de Cachi. Deja de aventarme otro colorcito al que sea. ¿Cuántos visores tenemos y lo hago? Tenemos 77, mis bonitas. Vamos, a ver si mocha conmigo. Voy a ir a comiéndome, voy a ir a que esto, puede ser mejor. Hijo de no recuerdo en ese momento, pero necesaria pensarlo un poco. Que te digan, mi madre es que... Hijo de no, no. Hay varias, pero... Los chinos, ¿no hay perro? Andale, cachorro yo creo. Nueve. Mándale una porra a mi esposa Nash, que antes no todavía enojaba por el frío. Esa Nash. Cinco. Siete. Hija de pucha madre. Ocho, está bien. Ahora sesiete, para prender el frío otra vez color. Hija de pucha madre. Se salió del seis. ¿Cuánto te marca de aquí? ¿Hoy? Sesenta. La sesión la va a echar sesenta, no sigue escribiendo. Jajajajajaja. Vas a la quitó. Vaya, pastores al pulmón. Es que no sé por qué a mí en el teléfono de acá no me marca cuantos. ¿Espentadores? ¿Cuántos visualizadores? ¿Cuántos visualizadores? ¿Cuántos visualizadores de contenido tenemos? ¿Cuántos contenidos en la propiedad? Hija de tu pinche madre. También estamos viendo en Facebook ahora que lleguemos a los mil suscriptores. Digo, a otras en YouTube. Ay, qué sabrosura. Arbolito de la vida, flaco. Ahí estaba, por lo menos yo sí metí una. Hija de la verga. Hija de su pinche madre. Por escalera. Pero ahí cayó algo. Ya se me olvidó que iba a decir. Chito, es cierto que le haces a ver el gasto. A veces así se alejaba. Sí, hermano. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Ya no mucho. Apenas andamos revisando desde Chavo. Desde Chavo. Últimamente me dio por este... No tengo ahorita, amiga. Sí, disculpa. De nada. José Alfredo Betanzo. ¿Qué? Es que está la barra. Le va a la hora. José Alfredo Betanzo nos dice... Hoy no me puso, este... Mi casera de comer. Me fui, este... Allí al mercado de Tacuba. Y hay unas máquinas como las suyas. Así, este... Con pura gente... Bien, dice. Les saqué los niños a la de póker y a comer y a grapa. Bien, dos hijos, Alfredo. La divertida y todavía la comida de grapa. Qué sabrosura, hermano. Pura gente fina. Pura gente fina. Pura gente de respeto. José Alexander, este... Gracias por ser como son. Buenas noches. Ya me voy a dormir, pero qué chale una forma para... Este, soñar, este... Con la timbal nos dice José Alfredo de Alexander. Gracias por habernos acompañado, hermanito. A descansar un rato para allá en el día de labor. Para que se duerma. Por acá nos vemos, este... Más nochecitas. Después de las siete, siete cachitos. Por acá andamos, hermanito. Muchas gracias. Y a descansar. Cántale para que se duerma. ¡Naná! ¡Naná! Chito, ahí te van mis indiciales de la espalda para que le salga el caballito. Dice el dominante. ¡Ja, ja, ja! ¡Tacatán, tacatán, tacatán, tantán! Turno al bat, a ver si... Si se va a dejar o no. ¡Ja, ja, ja, ja! José Alfredo, yo sí entiendo al Chito. Cuando hablan de sus chuponillas, yo tengo dos. Así que si es mal pedo, no comenten las rojas de Chito. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es puro cotorreo. Puro cotorreo, hermano. Orlando Choc, vamos por un poco de amigos. Sí, sí, sí. A ver si cae. Alessandro, Amelia, no se nota a ver toda la misa en el juego. ¿Sí, sí? Hola, Bautista. Hola, el tema de composación. Para el último, que yo. Me pongo algo. Quieren detenerme en el chiste. Dicen, pues, cuesta, ¿qué chiste quieres? ¿Qué chiste quieres? Ahí viene el flaco a jugar. Ya, ya hay varios, pero te los perdiste. Otra de las aventuras, este, es la que voy a contar. Que venido que llega la banda y me recuerda que ya ni me acordaba. Esa vez estaba, este, bebiendo con mi amigo Enrique Romero de sonido Storm Music. Me vino a visitar cuando tal vez teníamos la tienda de ahí. Ahí me recordó que cuando estábamos más chavos, una vez veníamos de, este, de tocar. Veníamos bien pedidos de tocar, dejamos el equipo en su casa. Y ya salimos a buscar unas chelas. Y nos encontramos un valedor. Este, de ahí de la cuadra que su, su carnala le había, este, tenía unas hermanas, tenía, este, varias hermanas y una de ellas le había regalado un bocho. Y, este, ya era su primera día con su bocho y ya andaba, este, contorgándonos. O sea, ya andamos bien pedidos y. Ya, este, nos empezamos a dar el ruedo en el bocho. Ya. Hasta ahorita. Ya, perdón, es, este, pasamos por otras chelas y. ¿A dónde vamos? No, vamos, este, a controlar con las gordas carioses de Plaza Aragón. Ahí vamos. Desde aquí de Nesa hasta Plaza Aragón. Y, este, ya cuando íbamos, este, en la curva de la avena. Íbamos manejando yo. Íbamos lechigones. Chacala de chilares. Lechigones. Solo lechigones y que nos volteamos en el bocho, hermano. Pero, pues, tenemos nosotros en la pinche carretera. Bueno, en la avenida, que parece una carretera porque está muy ancha, ¿no? Pero, ese tramo está muy ancho, parece una carretera, pero en realidad es una avenida. La avenida de aeropuerto, del lado de la Alameda. Y, este, era como las tres, tres y media de la mañana. Y, como dos, tres vueltas del pinche bocho. Y, como si nada, prendemos el bocho otra vez y vamos a seguir contorreando. Los pinches bochitos eran resistentes. Y no nos pasó absolutamente nada, hermano. Pero, absolutamente nada. El pinche bocho sí quedó bien pinche agollado y todo, pero... Pero, lo mejor de todo es que siguió andando. Pero, siguió andando sin pedo, ¿sí? Yo creo que la copi, si no hubiera traído, le sacó sus chacitas de lado, se hubiera seguido andando. También hubiera seguido andando. Sí, es pinches. Son de batalla. Son de batalla. Dice, Javi Rico, este, gracias, gracias. Dice, no leíste mi comentario, sí lo leí, que pusiste que las malas palabras las separabas. Y antes comentaste de lo de José León, como lo preparaban. ¿Qué es otro comentario? Sí, no hay otro, ¿eh? José Alexander, me voy a dormir, pero dejo mi celular en el en vivo para servirles el día en la respuesta de cámaras. Ay, cayó. No, hermano, ya lo sabes, ¿por qué? No sabríamos. Ustedes son los que están más encarados del chisme que nosotros. Javi Rico, gracias, 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 gracias. Muy sensible. Pues, bueno, escribí tu comentario, porque no me parece. Julián Lota, es el cómo vamos, bichito, vamos, qué es la ventaja, mira. Mira, pinche bola loca. De las dos. No, chito, ahora tienes chance. Sí, no. Pues, mira. Ahora bien, ¿qué se llama? No, te estoy cayó afuera. ¿Se cerraron la cortina, verdad? No sé yo. ¿Cómo vamos, bichito? Ay, bambús. No, mira, si eso. La neta sí que a los que comentan no les gusta que me digan cosas a sus esposas, hijas o mamá, porque nos dicen que ya no digan bichos morritos ayer. No, pero usted es pura corta, bueno. Una garra de tres fotos. Alexandro, dice, tengo dos morritas y no sé con cuál me quedo, si con la pequeña o la gordita. Me aconsejan, ayuda, dice. Ayuda. Hay ayuda. Poro Bautista, el chito ya está sacando sus patroaventuras. Esas historias son para estar con las buenas, para quien quieras. Sí, bueno. Y te digo que de esa ya ni me acordaba hasta que llegó mi validor, Enrique Romero, te digo que llegó a echar una chela y ya venía a pedón. Y llegó a visitarme, este, ahí a la tienda, los chavos unas, cuando me recordé esto. Ah, ya me acordé. Por eso no quiero que Amelie esté presente cuando he hecho chela con mis validores, porque cuentan cada cosa a los cabrones. Que híjole, hermano. Cate. No me arrepiento de nada, pero. Es cierto, mi chico, la mera leche era el bocho y son las mortálicas de ahora. Ah, dale, las mortálicas, hazla. Jesús y Alexander, mundo tragamonedas, se pegó al Poyonsky en vivo y lo vetaron, dice. Seguí hasta el canante, compañero, los interno. Daniel Corona, saluditos y buenas noches, Michito y Amelia. Saluditos, Daniel Corona, buenas noches. Buenas noches, Satanito. Jorge Luis, no. Pedro Galicia, le tiene miedo a Amelia, dice. ¿Será? No, yo le tengo miedo a la patrona, porque es brava, ¿eh? De veras, ¿por qué, este? ¿Alguien sabe por qué anda, este? El transmitido. El transmitido mundo tragamonedas. Y la vez pasada, dijeron que porque había tenido problemas con su página, ¿no? Que se la restringieron, o algo así, habían dicho. Pero no sé por qué lanzar esa alba. A grandes rasgos. Sí, es por el contenido o qué, ¿no? Porque, pues, si fuera por el contenido de este canal, se dirigió a nosotros primero, por el contenido grosero. Ah, ahora sí. No, pues, marido, perro gris, chico. Bueno, ¿quién va? Vas tú. Vas flaco, vas, ¿verdad? Vas tú y yo, vas flaco. Bueno, 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 bueno. Ah, va. Ah, sí, va tú, ¿eh? Ah, sí, no. Sí, 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 sí. Cinche Sammy. Ah, ya va, se entiende. Cinche Sammy Luis. ¿Quién es el más tóxico de los dos? Amelia, huelchito. Nos dice Félix de León. No, no, no. Yo no, hermano. No, aquí no. Un diez. Dice José Alexander, de verdad, le pegó al pollo y lo castigó a mí. No me digas eso. Yo no he exaltado. Sí. Veo a ampliar y no sé qué más. Por lo menos se le hubiera caído una pinche pica para hacer color. Un joto o una pica estaría bueno. Una pica. Siete, cinco. Una porra para juntos. Ese está bueno. Saludos a mi valedor Tragamonedas. Un abrazo, hermanito. Yo le sanar, le veo a media y se me hace gorda, ¿ves? Híjole, mira, hasta ya va aquí. José Alfredo. A ver. A ti no te restringen. No mames. Así saben. Vale, hasta la crema y nada de la sociedad, así como nosotros. A ver, además de que baja la delincuencia, ¿vale? Sí, ¿ah? Porque empiezan a permitir los pinvaleros, se detiene la delincuencia. Así es. Entonces están en el vivo, así que baja el índice de la delincuencia. Porque Luis, una picada. Ah, cabrón. Carlos Zetella, porque le apoyó a Pollosky en una transmisión. Bueno, ya me le dijimos a los que le íbamos a bajar y mira, ya vamos a el ochenta. Ah, tranquilo. Sí, ¿es? ¿Fue por eso? A ver, voy a ver, voy a buscar en el video. Para ver si es por eso. Híjole, ese pinche madre. Ahí está poniendo el flaco. Ahí está poniendo el flaco. Mira. Mira esa mamada. Nomás. Ya no. Ya no caminó. Siete. Nariz de pollo. Otra vez le dije por dos chingadas, madre. Porque le pegó a Pollosky en una transmisión, no es cotorreo, dice Carlos Zetella. Ah, chinga. Pues como le pegó, que chingados, que lo censuraron. Que lo degolló, que chingados. Saliendo de la chamba y disfrutando de la transmisión. Mándenle una porra, chingados. Bienvenido, hermanito. Bienvenido, hermanito. Él mismo lo dijo. Mándenle una porra por haber maderado a Pollosky. Tanto así para que lo... Lo metieran, sacadón, bueno, que lo cantificaran. Y eso que tu madre sea la ardilla también, ¿eh? No, no la madre, la bajas bien culero de aquí, de la máquina. Cuando lo entiende. Ocho K, nueve. Ya juegala por dos, como siempre, dice. En el interior. Sí, ya que sé. Ay, ay, ay. A ver si lo voy a armar la ya media. ¿Qué onda, bandita? Hoy sí llegué tarde, pero les traigo suerte, nos dice mi amigo. ¿Qué vienes? Neira. ¡Puro trío! Bien, entonces, mi amigo, este, qué bien. Eh, buenas noches, pimbaleros, tarde. Ah, chingada más, le dejé por dos otra vez. Está bien, pero ya son los últimos. Eh, Ricardo de León, buenas noches, pimbaleros, tarde, pero sin sueño. ¿Con cuánto comenzaron? Con 600, como siempre, pero ya nos chingó, mira. Y tú nos vas a ver si logran armarla, ¿por qué? Ay, mira qué sabrosura. Está aquí cerquita. A ver si caen. Tres y dos. A ver, vamos a seguir aquí. Chito, ¿y ustedes son los únicos que le echan a la máquina o también los jugadores? Nada más nosotros, hermanito. Nada más nosotros y los invitamos para que jueguen. Y así como va llegando la banda, los dejamos que se pasen a echar un jueguito, para que la banda los conozca y cotorreen con nosotros. Así es. De hecho, también les agradecemos porque el día de ayer que se nos acabaron los créditos, Cris Muñoz y Fénix de León nos depositaron una cantidad de dinero para seguir él en vivo. Es bueno que ponemos luego el número de cuenta, hermanito, para la gente que gusta apoyar. Ahí está. José Alfredo Betanzos, de él en terapia, abunda a tragamonedas. Creo que la requieren, güey. Métete a su página y ahí dice que por eso nada más está subiendo videos. Imagínate, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si se va a hacer la reta? Si está restringida su página. Híjole. A ver, ahora que nos diga, a ver cómo quedamos. A ver cómo. Ya regresé, entré a mi trabajo y me dijeron que ya hay dinerito, dice Axel. Bien, entonces, Axel. Así sí. Dice Carlos, entonces ya que avantó al Boyosky contra la máquina porque contó todo su dinero. Fíjate. Mauricio Sánchez, favorito. Saludos, hermanito. Toda la banda de la Meche. Híjole, chica o larga. Una larga y si bajas, acero chica. Ahí lo fue abajo. Mira, la brincó. Y las dos veces la... ¡Y chinga, tu madre! Las dos veces la sacó de él. ¿La echamos por uno? ¿O dos? Por uno. Por uno. Ya nos queda cuatro créditos para ver si la podemos levantar otra vez. Eso ya. Nos vamos. Saludos desde la Mercedes. No dice Mauricio Sánchez. Tiene dos páginas. Amelia dice José Alfredo Betanzo. Sí, tiene este. La oficial. Segundo trabajomonedas, segundo trabajomonedas, segundo trabajomonedas oficial. Pero pues, a ver, porque la otra no ha puesto nada. Híjole. No hay que ver, porque no, no ha comentado nada. Ese no cae, dice Daphne García. No manches, no, de las dos lo sacó. Y se la tiré chulo. De los dos, tres la sacó. Mira. Ayúdala acá. La Q, güey. La J, eso. Mira. 10 y Q. 10 y Q. Espérate, güey. Ayúdala. Qué hija de eso. No. Turco de Amelia. A ver si logra hacer algo, porque ya nos está dando de comer muy feo. Sí, está en este, me tardo. No creo que sea en el tornillo. Sí. Pero aunque no va a estar restringido durante cierto tiempo, yo creo que... No creo que sea temorable como para... Pero es que ya ves que luego Facebook se pone medio especial y... Eso sí, pero se pone el mamón, híjole. Pregúntame a mí. A mí, con la página de ahorrada también. Tres días sin poder publicar. Cinco nueve. No era para nada. Tres días sin poder publicar. Chito, ¿ya te cayó la bola o qué peces nos dices de Miranda? Son los pinches puercos que me andan. Son mis puercos que me andan cuidando. Tengo seguridad privada. Que vienes por su porra. Dienes por su porra. Tengo seguridad privada. YouTube salvar. El último, los últimos, chiquito. Venés, dale, levanto. ¿Vas, tú, vayas? Vamos a ver. Sí, Joaquín lo gana. Nos dice Jorge Luis Córdoba. Híjole, no quiere, hermano. No quiere, pero... Primera nada. Pura reata me dio, dice Betito. Exacto, los puercos pasan a la tienda por su porra, luchita. Nada más eso pasan. Son mis buenos amigos. A ellos sí nos conocíamos bien, ¿verdad? Ahorita ya no. Sí, foto. Anteriormente cuando nos hackeaban las máquinas, luego les hablábamos. Y sí, a dos de ellos sí nos hablábamos muy bien, que hasta incluso uno de ellos le quería prestar su moto, este... Oficial para que dame un ron. Ajá, ¿verdad? Ajá. No, no, no. Como dijo la parca, antes de que apaguen el micrófono... Chinguen a su madre todos. ¡Jajaja! ¡Levanta! ¡Va a ir a la mano de flaco! ¡A el flaco! Todos quedan manos de flaco. Todo esto queda en las manos de flaco. ¡Ay, toma! Para ahí me regala un yoki. Un yoki-yoki. Todas las dos, güey. Sí, pero mañana. ¡Ah, pinche yoki-yoki! ¡Cámaras flaco, levántala! Y luego los tres... ¡Jajaja! ¡Mire, se va el trío! ¡No mames! ¡Se acabó! Damiastas, caballeros, muchas gracias por habernos acompañado en el en vivo de hoy. Agradecemos a toda la banda que nos saluda, que nos apoya, que nos deposita una lanita, que nos regala estrellas, que nos... que comparte nuestro contenido. ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos el día de mañana! A nombre de Amel y de todos mis pinballeros, muchas gracias. ¡Hasta la próxima!